mientras los perros se escondían en los rincones. Podía escucharse el ulular de los vientos y el tronar de las tormentas retumbando en lo profundo de los valles. Parecía como si la naturaleza se enfureciera por la muerte del año viejo y tratara de vengarse de aquellas almas apacibles, luchando con armas de frío y escarcha. Aquella noche una joven intentaba caminar bajo los cielos enfurecidos del sinuoso sendero que se extendía entre las aldeas de Der Kishasha y Sheikh Abbas. Sus miembros estaban entumecidos de fiebre mientras el dolor y el hambre lo habían despojado de su fuerza. Su oscura vestimenta estaba blanqueada por la nieve que caía y parecía amortajado aún antes de la hora de la muerte. Luchaba contra el viento, le resultaba difícil avanzar pues con cada esfuerzo solo lograba adelantar unos pocos pasos. Gritó pidiendo socorro y luego permaneció en silencio aterido por el frío de la noche. Casi sin esperanza el joven consumía sus fuerzas bajo el peso del desaliento y la fatiga. Era como un pájaro de alas rotas presa de los remolinos de una corriente de agua que lo arrastraba hacia lo profundo. El joven continuó caminando y cayéndose hasta que su sangre dejó de circular y finalmente desfalleció. Lanzó un grito de horror. La voz de un alma que enfrenta el rostro hueco de la muerte. La voz de la juventud agonizante debilitada por el hambre y atrapada por la naturaleza. La voz del amor a la vida en el abismo de la nada. Hacia el norte del poblado y en medio de los campos arrasados por los vientos estaba situada la solitaria choza de una mujer llamada Rachel y su hija Miriam, quien aún no tenía 18 años. Rachel era viuda de Samar y Rami, que fuera encontrado asesinado seis años atrás. La justicia humana nunca había dado con el culpable. Como todas las viudas libanesas Rachel se mantenía con lo poco que le proporcionaba su agotador y arduo trabajo. En épocas de cosecha buscaba las espigas de trigo abandonadas en los campos y en otoño recogía los restos de frutos olvidados en los árboles. En invierno hilaba y confeccionaba ropas por las que recibía unas pocas piastras o un saco de trigo. Miriam, su hija, era una hermosa muchacha que compartía con su madre el peso del trabajo. Aquella noche amarga, las dos mujeres estaban sentadas junto al fuego, cuya caridez era atenuada por la escarcha y cuyos tizones estaban casi sepultados bajo las cenizas. Junto a ellas, la trémula luz de una lámpara proyectaba su mortecino reflejo en el corazón de la oscuridad como una plegaria que transmite fantasma de esperanza a los corazones de los apesadumbrados. Llegó la medianoche y afuera el viento susurraba. De vez en cuando Miriam se levantaba y abría el pequeño montante para mirar el ennegrecido cielo. Entonces, preocupada y atemorizada por la furia de los elementos, regresaba a su sitio. De repente Miriam se estremeció, como si algo la hubiera arrebatado de su profundo letargo. Miró ansiosamente a su madre y dijo, ¿Has oído eso, madre? ¿Has oído una voz pidiendo socorro? La madre prestó atención un momento y dijo, nada escucho excepto el gimiente viento, hija mía. Entonces Miriam exclamó, escuché un grito más profundo que los cielos atronadores y más triste que la quejumbrosa tempestad. Después de pronunciar esta frase se puso de pie, abrió la puerta y agusó el oído un instante. Entonces Miriam dijo, lo he vuelto a escuchar, madre. Rachel se dirigió rápidamente hacia la puerta en deble y después de dudar un momento dijo, ahora yo también lo escucho, vayamos a ver. Se cubrió con un largo manto, abrió más la puerta y salió cautelosamente mientras Miriam permaneció en el umbral, de cara al viento que alborotaba sus cabellos largos. Luego de recorrer un trecho abriéndose paso entre la nieve, Rachel se detuvo y gritó, ¿Quién llama? ¿Dónde se halla? Pero no hubo respuesta. Entonces repitió las mismas palabras innumerables veces, pero nada más se escuchó entre los truenos. Se adelantó unos pasos valientemente mirando hacia uno y otro lado. Habían dado algunos pasos cuando descubrió unas profundas huellas sobre la nieve. La siguió temerosa y en unos momentos tuvo ante sus ojos un cuerpo que yacía sobre la nieve como un remiendo sobre un vestido blanco. Al aproximarse y reclinar la cabeza del joven sobre sus rodillas, pudo sentir el pulso que reflejaba los débiles latidos de aquel trémulo.